¿Qué vamos a ver hoy? Damián, enciéndeme esa cámara, por favor. Eso, enciéndeme esa cámara, por favor. Hoy vamos a ver en informática un tema que les va a gustar muchísimo. Imagínense que estos aparatos que nosotros utilizamos muy a menudo y que se llaman celulares, tienen un primo. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser el primo de esos aparatos? Un doctor Olada. ¿Eh? Sí, pero un primito. Ese sería un hermanito. ¿Qué sería un primo? ¿Se les ocurre algo? Un formato. ¿No? Bueno, hay un aparato que antes de que se crearan los celulares, Ani. Ani, antes de que se crearan los celulares, imagínense que había un aparato que se utilizaba antes. Y tenía un cablecito que parecía como la colita de un marranito, así súper enrolladita. Vaya, pregúntenle a sus papás. Papá, mamá, ¿qué estaba antes del celular que utilizaba una colita o a sus tíos? ¿El cargador? No, no, no. Se utilizaba también para hablar con las personas. ¿El teléfono? ¿Los audífonos? El teléfono, no. El teléfono. Bueno, ¿alguien alguna vez ha visto un teléfono de por aquí? ¿Ustedes alguna vez han visto un teléfono? ¿Dónde lo has visto, María Ángel? Ya lo he visto, profe. Sí, a ver, cuéntenos cómo son esos teléfonos. ¿Cómo es el teléfono? El teléfono es un Motorola que es muy grande y que no es como la sonrisa de la cajita feliz. Claro, pero ese es un celular. Y claro, es un teléfono móvil. Pero aquí viene una cosa importante. Una cosa importantísima, en el teléfono existen dos tipos de teléfonos. Damián, Ailín, préndame en esas camaritas, porfa. Sí, David. ¿Listo? Entonces, Juan David también. Entonces, póngame mucho cuidado. Resulta que existen dos tipos de teléfonos. ¿Cuántos tipos, Helen? Helen. Existen dos tipos de teléfonos. ¿Cuántos? ¿Cuántos tipos de teléfono móvil y un teléfono fijo? El teléfono fijo nosotros no lo podemos mover. El teléfono fijo inclusive se conecta a la energía y queda ahí quietico. Y el teléfono móvil son estos aparatos que son más conocidos con ustedes, que son los celulares. Entonces, miremos estas imágenes, miremos estas imágenes de teléfonos, para que ustedes sepan de qué les estoy hablando. Mira que hay teléfonos que se pueden mover con marcadores. ¿Qué se pueden mover con marcadores? Ah, sí, 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 tienes toda la razón, pero yo no hablo de esos teléfonos, porque esos teléfonos son móviles. Les voy a compartir mi pantalla. Miren, de los teléfonos que les hablo son de estos teléfonos. ¿Sí ven que son diferentes a los celulares? Miren, tienen el cosito. Mira, Joseph. Joseph, mira. Tienen el cosito enrolladito, como la colita de un cerdito. Y mi abuelita tiene este. Ajá. De esos teléfonos. Este de acá. Miren, este también. Ah, bueno, este teléfono es fijo, pero no tan fijo, porque podemos mover, aún así, este aparatico de acá. Sin embargo, su base debe estar conectada. Si su base no está conectada... ¡Profe, yo tengo uno! Mira, ¿sí ven? Esos teléfonos. ¡Profe! Son fijos, dime. ¡Profe, yo tengo uno! ¡Profe, yo tengo uno! ¿Y de qué color es? ¡Profe, mira! Yo he visto un negro que pone así como los otros que estaban ahí. ¡Profe! Dime, Joseph. Tú, mira. Sube la pantallita y te muestro. Ajá, a ver, muéstrame. Súbela. Todavía no está subida. Pero bueno, espera, espera, ahorita y caminé. Este. Ajá. El que está rayado ahí en la flechita. Es el que está muy grande. Ajá. Es muy original. Te parece una tablet. Ajá, este de acá. Y se pueden guardar así. Oh, seguramente. Estos son los teléfonos. Estos son los teléfonos. Ustedes pueden ver, estos teléfonos son fijos. Es decir, necesitan ser conectados a la energía. Así que... Ajá, porque es como si tuvieran un cargador siempre conectados a ellos. Ese es el teléfono. Mírenlos. Ahora, ¿qué pasa con esos teléfonos? Es que hablan de estos. Hablan de los... De los pequeñitos. De esos que son como así. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Escúchame. Lo que vamos a hacer es vamos a interactuar con dos señores que ustedes, yo creo que los deben conocer. Y esos señores son, esos señores son la rana René y Lucas. Entonces, la rana René nos van a pedir que nosotros describamos, describamos unos teléfonos. Vamos a colocarle, ¿qué adjetivos tienen esos teléfonos? 22, profe. ¿Qué pasó, 22? ¿Qué, Ani? Profe. Espera, espera. Dale, Ani. Dime, dime. Le estaba diciendo que esperara Joseph. Hace muchos años se utilizaban con mayor regularidad. Es decir, se utilizaban mucho ese tipo de teléfonos que acabamos de ver. Hoy vamos a ver este videíto e interactuar con la rana René y con Lucas. Dime, Ani. Bueno, ya no. Listo, aquí está. Pónganmele mucho cuidado porque les voy a hacer unas preguntitas con respecto al video. ¿Tú no fue el poder de albaño? Dale, pero no te demores. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Aquí voy. Hola, ¿qué tal? Soy la rana René. Y junto a mí te... Esa no es... Cerré el que no era. Dime, no sé cuánto por qué cerré el que no era. Qué linda es su imagen de... Sí, aunque no es mía. ¿Este computador me lo prestaron? Ay, Dios mío. Profe, mira que yo tengo una cuenta, o sea, de Google, en el computador. Y no también. ¿Una cuenta? Claro, la necesitamos para trabajar. Bueno, resulta que es sin culpa guardia el enlace que no era el video. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a preguntar a cada uno. Voy a comenzar con Juan David. Juan David. ¿Cómo es este teléfono? ¿De qué color es? Negro. De negro. Negro, muy bien. ¿Y qué características particulares leves a ese teléfono, Juan? ¿Todos los teléfonos tienen esta cosa? No. Dale. No. Es muy particular, ¿cierto? Mira, y si podemos ver, aquí también hay unas letricas entre los huequitos. Así es. Qué bonito ese teléfono. Como así, pero más diferente. Ajá. Así es. Y es como si los números estuvieran acá. Y para enjalarlos pudieran... Más diferente. No, pero... Mi papelito tiene ese teléfono, pero es de color vino tinto. Ajá. Este también es otro teléfono fijo. Tiene botoncitos. Son diferentes. Tiene botoncitos. ¿El naranjita? Sí. Profe, mira este. Mira. El naranjita. Esos dos que sus compañeros nos están mostrando son distintos. Tienen... Mira este, profe. Este es el que tiene el naranjita. Mira este, profe. Mira estos. Profes. Este es el particular. Pero es de color... Pero es de color azul y... De color azul. ¿No es rojo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pónganme cuidado. Traigan sus cuadernitos de informática. Los que no los han traído. Vamos a escribir sobre el teléfono. ¡Ya, profe! ¡Ay, miren! Helen nos trajo el teléfono de ella. ¡Qué bonito! Y funciona. Miren, tienen cositas como un... Redonditos que permiten conectar la una parte con la otra. ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Yo tengo mi cuaderno de... ¡Ay, María Ángel también tiene teléfono! ¡Muy bien! Entonces... Vamos a escribir la fecha del día de hoy en nuestro cuaderno de informática. Hoy es martes, 13 de octubre. ¡No, bueno, se ve la pantalla! Gracias, princesa. ¡No, no, fecha! ¿Listo? Vamos a ir escribiendo. Entonces, martes, con rojito, eso por favor. 13 de octubre... ¡Esa la dice! ...del 2020. Y como título vamos a escribir el teléfono. ¡No, profesor! ... somos más rápidos en escribir. Eso está muy bien. Listo. Esperemos un segundito a que todos terminen de escribir el título. Juan David, ¿ya escribiste el título? Listo. Entonces. El teléfono. Eso. ¿Un aparato? No fue. ¿Me esperas? Ajá. El teléfono es un aparato. ¿El teléfono es un aparato? El teléfono es un aparato. Venga, me pregunto. Profecho, ya me ha terminado. El teléfono es un aparato. Estamos con nosotros a largas distancias, es decir, pueden estar en casas o lugares diferentes. Gracias. ¿Listo, Juanda? ¿Ya terminaste de escribir? Gracias. Eso. Samu, ¿cómo vas? ¿Me hiciste a mí? Ajá. Es que te veo ahí paradito. ¿Cómo vas? ¿Ya terminaste? No. Dale, vamos. Ah, sí. Gracias. 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 Gracias.